Bueno, fui a comprar unos ricos sushis. Me van a acompañar a comer sushi. ¡Qué delicioso! Segundo día comiendo sushi. Las salsitas. ¡Ay, qué linda! Se me hace la boca, baba. Se me hace baba la boca. ¿Dónde está? ¿Cómo se va? Ok. Ok. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Miren esta belleza. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, esto es el agridulce. Ya. Vamos a usar uno. Todavía no sé mucho alzat, pero no importa porque es segundo día comiendo sushi. No importa. No importa. Este sushi es hecho de arroz con pollo. Arroz con pollo y su juguito agridulce. No me pedí pescado porque todavía mi barriguita no está acostumbrado. Entonces, por eso pedí de pollito y de arrocito. Yo aquí disfrutando de las comidas. Bueno, esto es cereal. Es cereal con... Con leche. Un buen platanito. Bueno, sigamos comiendo. Ay, no sé. Nomás me da hambre en estas horas. Así como estoy disfrutando estas comidas, esta paz, esta bondad que México me brindó. Ay, estoy comiendo todos los días tacos. Bueno, hoy no comí, pero comemos un rico sushi. Ahorita comeré naranja. Ya me dio hambre. Me dio hambre por la noche. Tengo un poco malos hábitos. Pero me vienen a joder algunos haters. No me están dejando tranquila. Yo estoy disfrutando de... Estoy conociendo, ¿sí? Pero ahí vienen los haters. Los haters, como ustedes quieran llamarlos. Uno tranquilamente está ahí comiendo su cereal con leche. Mmm. Disfrutando de México. A veces sintiéndome que soy mexicana por la comida. Los haters, metiéndome y molestándome, incomodándome a mí. En su paz y tranquilidad que he encontrado, me vienen a molestar los haters. ¿Cómo es posible este suceso? Bueno, yo ya estoy ahí disfrutando y los haters ahí. La tipa, sí. Así, así. Estoy indignada. Pero más o menos, ¿qué están hablando los haters? Creo que no están conformes. Creo que han esperado un artista. Un cantante. Creo que estaban esperando a Shakira, Lady Gaga. Sus expectativas eran demasiado altas aquí en México. Un cantante. Un artista famoso. Pero no más llegó luz. Luz, la que ilumina tu camino. Aquí en México. Y al parecer, no fue el agrado de muchas personas. Al parecer, no fue el todo de su agrado. Mi compañía, mi compañía a lo mejor lo ha incomodado. A lo mejor le he representado un gasto de tiempo. Ojo. Ojito. Estoy diciendo un gasto de tiempo. Quiero decirles y aclararles unos malos entendidos. Malos comentarios. O simplemente gente que lanza su veneno. Queriendo hacer sentir mal a uno. Queriendo fastidiar sus vacaciones. Cuando uno está tranquila, disfrutando de México. Le vienen a molestar y a joder. Ay, ni saben cuánto me han tachado ahí en el este. En los comentarios. Queriendo decirles que yo soy mantenida. Que a mí me tienen que pagar la comida. Que me tiene que pagar el huésped. Que tiene... ¿De dónde sacan tanto así? Que la luz cruza allá en Bolivia. Que es tan, pero tan pobre. Que ni siquiera tiene para su pasaje para el campo. Quiero decirles que no. Quiero decirle a esas gentes que yo vine con mis propios recursos. Mis 17 llamitas han sido bien sacrificadas. Y serán bien gastadas. Y ahora tengo otras manadas para sacrificar mis llamitas. Para pagar más mis aerobis, mis ubers, mis comiditas. Para quedarme un poquitito más aquí en México. Y disfrutar de lo hermoso que es. Y conocer cada rinconcito de México. Porque eso es lo que yo quiero. Quiero conocer más lugarcitos. Más lo maravilloso que es México quiero conocer.